Hace más Rivero, va a sacar el centro, se quedó con esa mujer, deja de fondo, a ver si vino el centro, bien tirado, ventacura, está, golpe de cabeza, está, gol, 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 gol de Liverpool, gol de Liverpool, de la cuchilla, que era tierra en el continente, ganó Rivero con un coraje bárbaro, sacó el centro, y un salto felino de Ventancourt, que metió el golpe de cabeza, la sacó Pilar Rote, y en el rebote Ventancourt, entró con pelota y todo, para ponerla al fondo del arco, para enterrar la cuchilla de Berber, en la noche del estadio, en el arco de Amsterdam, para abrir la cuenta, para que no griten los negros allá, se parte al medio de Berber, Ventancourt fue a buscar, y en dos tiempos, pone el primero para Liverpool, entierra la cuchilla, están ganando los negros, Liverpool 1, independiente 0. Fútbol a la cuchilla, llegando a todo el país y el mundo, y la justicia se hace presente, en el estadio centenario, y le costó, es verdad, al equipo de Liverpool, poder llegar a esta diferencia, pero está haciendo, el juego que tiene que hacer, desde el primer tiempo, en el final del primer tiempo, cuando se queda con un hombre de masa en cancha, era lógico de que intentara jugar al estilo Liverpool, mantener la posición del balón, encontrar los espacios, y triangular como lo hicieron por derecha, y que bien Rivero, como lo buscó al hombre más importante que ha tenido Liverpool, en materia de ofensiva, Ventancourt, el nombre del gol que suena y resuena en Belvedere, de primera de cabeza, Pinar Gote, que le atacaba otra vez, y en el rebote le volvía a quedar al 23, que no perdonó y que facturó, y era así como tenía que ser, porque Liverpool merecía ir ganando en el centenario. Gracias por ver el video.